Si yo supiera el momento en el que tú vas a pasar Si conociera el lugar exacto en el que aterrizar Si yo pudiera no tenerte que inventar Y si existieras, cada luna dejaría de buscar Mil maneras de mostrarte como suena la ciudad Y no te encuentro, puede que no seas la verdad Tan solo el tiempo es el dueño de este viaje Que jamás me cruzará contigo Ven, te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé y solo te vio mi almohada Ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suceder Que lo de pensarte sin bailar tu piel ya no sirve de nada Si tú supieras que tu nombre lleva escrita esta canción Si conocieras que te invento en blanco y negro y a color Si tú pudieras enseñarme por favor ¿Cómo se espera, cómo se espera, cómo se espera? Y ven que ya no sirve de nada Y ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suceder Que cuando te pienso sin bailar tu piel Me vuelvo viento y me pierdo en mil almohadas Pero no te encuentro a ti ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video